Número 5. Famosos se burlan de ellos. Yaritza y su esencia se volvieron el asme reír a nivel nacional, luego de que tras sus polémicos comentarios en contra de los mexicanos, varios artistas comenzaron a ridiculizarlos, como Christian Nodal, quien se burló de ellos declarando que a pesar de que la comida de Panamá era rica, él solo comía pollo de Washington, algo que les ganó miles de burlas. Sin embargo, algo que ni ellos esperaban, fue que el grupo Frontera, con quienes grabaron el tema frágil, también se burlaran de ellos, pues durante una entrevista que tuvo el grupo con el escorpión dorado, el youtuber les cuestionó sobre si cuando estaban en Estados Unidos solo comían chicken, algo que provocó que toda la agrupación soltara la carcajada. ¿Qué es lo que comes tú, vaya? ¿Furo chicken? Dejando a Yaritza y su esencia en completo ridículo. ¿Crees que estos famosos hicieron lo correcto en burlarse de ellos? Déjame tu opinión en los comentarios.